¿Cómo dices? ¿Benny, Holly y los reyes y el señor y la señora duende encerrados en la vieja mina, dices? ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Guíame, Gastón! ¿Hola? ¡Hola, Nana! ¡Menos mal que has pedido! ¡Estamos encerrados! ¡Tranquilos! ¡Intentaré abrir la puerta con mi magia! ¡Ah! ¡No funciona! ¡No! ¡Porque la cerraron los enanos con su magia! ¡Tienes que responder a una pregunta! ¿Qué pregunta? Un avión vuela a 200 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad debe tener el viento para frenarlo en un 15%? ¡Eso es un galimatías! Nana, haz aparecer una pala y cava un túnel. ¡Así tardaré años! ¡Ya!